Bienvenidos. Esto es LOL, una competencia de comedia entre amigos, sin límites y sin censura. Oigan, raza, bonita banda, qué gusto poder platicar con ustedes. Me gustaría comenzar esta entrevista contigo, mi platanito. Preguntarte sobre ese primer acercamiento que tienes para unirte a esta temporada y cuál era esta concepción que tenías tú del programa. ¿Qué tanto habías visto de LOL? Bueno, yo... Honestamente, yo no quería entrar. Ya me habían hecho el ofrecimiento de entrar a LOL temporadas anteriores y mi respuesta siempre fue no, no me interesa entrar a LOL. Y pues me convencieron, ¿verdad? Económicamente. A billetazos. A billetazos, no. Se acercó un cabrón que es amigo mío. Alex Montiel. Es una pistola. Alex Montiel se acercó conmigo y me dijo, Plátano, por favor, vamos a entrar a esta temporada. Va a estar cabrón. Otra vez regreso yo, pero necesito de tu ayuda para poder volver a ganar. Entonces, le dije, no, ¿sabes qué? No, güey. Por favor, Plátano, mira, piénsalo en la chingada. Y de verdad, te lo digo, gracias a Alex Montiel fue que yo pude entrar a esta nueva temporada. No me arrepiento. La verdad es que la disfruté muchísimo. No sabía quién iba a estar en la temporada. Eso era el cual yo no quería aceptar. Pero cuando entré, fue una gran sorpresa. Me dio mucho miedo entrar. Y más cuando vi a dos monstruos que están aquí, sentados en esta entrevista, al destaque Vidaigaray, porque le dije al escorpión, ya valió madre, ya perdimos, güey, con estos cabrones. ¿Y sí? Oye, mi escorpión, tú ganaste la primera temporada. Digo, tú eres un dios. ¿Qué más puedes ganar? Ha estado mamando con que ganaste la temporada. Cualquier pendejo hubiera ganado. ¿Qué sentirías tú estar sin hacer ni madres y ganarte un millón de pesos? Padrísimo. Ahí está la respuesta. Justamente eso le quiero preguntar, de la evolución, de cómo estuvo la primera temporada, que por ahí Alexis de Anda decía que era un feto sin nada, sin brazos ni nada, ahora que ya es como un bebecito ya con mollera formada. ¡Ah, ella! ¡Alexis! ¿Ella es un feto sin brazos? Dice Alexis. Ella se lo escribió a sí misma. No me había fijado. El punto es que la diferencia en cuestión del dinero, y no lo tengo, soy muy millonario yo, aquí se va a destinar a una institución que la gente todavía no sabe porque pues si no sería spoiler, hasta el final de la temporada se va a decir cuál es la institución a la cual le vamos a donar el millón de baros y eso es una de las cosas principales que yo creo que estuvo más chingón. Porque uno, ayudas a la gente, la entretienes y además se les quita de la cabeza esa presión y ese ego de quererse ganar dinero. O sea, gente, imagínate, gente jodida como esos tres pendejos que les dicen vas a ganar un millón de pesos, harían lo que sea por estar participando y hacerse pendejos, pero aquí la gente vino a participar, a echar desmadres y a aportar comida. Ahí sí difiero de gente jodida de estos tres pendejos porque su hermano fue importantísimo en el gobierno. No te enojes, cabrón, luego le pides... Oye, mi destaca y mi de Garay, justamente algo que comentaba Platanito, es muy importante cuando empieza a entrar la gente y empiezan a conocer a los demás comediantes con los que van a estar interactuando. ¿Ustedes, previo a estas seis horas, digo, tuvieron alguna charla? En esta charla establecieron como algunos puntos centrales para no cagarse de risa, como para decir, ¿sabes qué? Vamos a tener esta línea para hacerlo lo mejor posible. ¿O fue como un...? No, no, te voy a decir, Eduardo, lo que me dijo, si te ríes te rompo tu madre. Nada más falta que pueda, el pendejo, ¿no? Pero bueno, este... No, pues la estrategia era de... ¿Qué les hice bola de culeros? ¿Por qué todos contra mí hoy? Es en esta, a la que sigue ya les toca a todos contra mí. No, pero a ver, aquí el asunto es que es un ejercicio antinatural, ¿cómo no reírte de las...? O sea, llega Platanito, entra Platanito, no te rías de ese güey, por favor. El escorpión dorado, no reírte de las pendejadas del otro pendejo, ¿qué te pasa? Oye, ¿sabes que pasó algo muy cagado? Miren cómo está este güey. Voy a contestar esta llamada, ¿eh? Este güey es un pinche gremi, lo que me dijiste, ese güey no tuvo hermanos, entonces no sabe cómo llevar. No sabe jugar, ten cuidado. No sabe cómo llevar, este, como, hombres. El punto es que yo sé, y ustedes me lo dirán, Fine, Fine Video, ¿sabes que tenía gente de seguridad? Porque no sabían cómo podían reaccionar estos pendejos, el casasola, el pinche borrego. Ah, que se armaron los putas, ¿eh? Ah, los madras, sí. Te lo juro. ¿Y por qué no entraron? Si ahí estamos. Exacto. Este güey me agredió físicamente, muy cabrón en el programa. Te roía la cara de placer, por eso no hubo pedo. Ah, no, le puse un pinche cachetado que yo juré que el plátano le iba a romper el hocico ahí en ese momento. Pero resulta que el plátano es puto. Y ahorita me entero, se le frunció. No importa, pero ahorita me estoy enterando que había seguridad, chingen a su madre, los de seguridad que no entraron. Oigan, ¿y ustedes visualizaron como alguna pareja así que dijeran, ¿sabes qué? Esta sí hay que evitarla lo más posible porque si no nos va... Estos dos güeyes. Estos dos güeyes. Estos que están aquí. O sea, cuando entraron estos dos en este aquello nos volteamos así, ya murió, ya vaneó. Ya vaneó, ya vaneó, mi madre. ¿Y no? Yo también los evitaba a estos dos güeyes, pero por lástima. Decían, no mames, están muy fáciles, pues vamos con otros primero para que duren un poquito más porque si no, ya que los saquen luego, porque tienes tú por ejemplo a Alexis Escorpión que en la primera temporada fue la primerita en despedirse y ahora... Sí, en la primera temporada es la primera que salió. Bueno, yo no, Eugenio. Es el que sacó las tarjetas y la expulsó, pero sí, bueno, aquí hay que aprovechar que el señor se dignó a venir al país porque le caga México. No es cierto. Sí. Oye, es griego, sigo en otro país y vine a estar contigo, cabrón. Exacto, qué gusto, ¿no? Y por ejemplo, ¿ustedes en qué vara lo tenían Videgaray Estaca el programa? O sea, ¿ustedes qué tanto conocían de él y qué les parecía? Bueno, conocíamos muy bien, es un conceptazo, es una locura meter a la gente a hacer algo que no es natural como decía Estaca, que es no reírse. A mí me daba terror, me daba pánico entrar a LOL, me habían ofrecido en otras ocasiones, lo había declinado, pero cuando me di cuenta que esta es la 4T, pues entonces dije, hay que participar en la cuarta temporada de LOL. Y así como su nombre lo dice la 4T, han sido puras payasadas, es lo que van a ver en la cuarta temporada. Estamos del lado correcto de la comedia. Correcto. Y como corrieron a Verónica Toussaint y ya después, antes de eso, pues les platicó cómo estaba este pedo de las temporadas y ya los convenció y dijo, sí, entren ustedes, chavos. No hubo muchas cosas que nos interesaron, poder entrar en parejas, pues como que quita un poco la presión, eso sentía yo, pero eso me salió el tiro por la culata, porque realmente el que más gracia me hizo fue el pinche Estaca, una vez más. mi propia pareja fue quien me metió en mayores problemas. Mira, mira. Eso no lo vi venir. Además surgió el amor, o sea, las parejas se unieron. Es que el beso de payaso fue como sexo nuevo, pero en cuestión de humor. A ver, dame un beso de payaso. Salieron. A ver, el beso de payaso me interesa. A ver, es que no es el día correcto. Deja como rago para que no se vea tan expuesto. Hoy no es el día para eso. Bésalo. Aparte viene de astronauta el güey. Estas cosas las vas a ver en el programa. Sí. Sí. Yo no tuve la oportunidad de ver el primero. Va a suceder. Solo vi el primero. Y con el primero me di cuenta de que incluso viéndose en el espejo ya varios ahí hacían me mueco. ¿Hacían qué? Algunas cositas que estaban penalizadas. Entonces, digo, de entrada, desde el inicio, rompiendo las reglas ya varios de ustedes. Entonces, se presta para que los demás capítulos sean bastante picantes. Esto de que vengan en duplas en lo particular a mí me pareció fascinante. Y no sé tú, Platanito, digo, hay una visualización, ¿no? De decir, entrando a la casa podemos hacer esto, esto y aquello, pero ya estando ahí, obviamente las circunstancias cambian, el modo de estar ahí todo cambia. ¿Cómo fue este proceso que tú tuviste al momento de ver cómo se desenvolvían los demás comediantes? Yo ya venía, pero yo ya sabía que íbamos a ganar desde antes de entrar a la casa. No digas. Oye. Además perdiste. Sí, mira, la dignidad y mi respeto. Yo cuando entré, antes de entrar yo sabía que el escorpión dorado era un pendejo y ya estando adentro de la casa comprobé que sí es un pendejo. Entonces, sí, sí. No, no, es cierto, güey. Gracias a mí eres famoso otra vez de nada. Gracias a mí ganaste un millón de pesos otra vez que lo donamos. Por cierto, a una institución muy importante. fundición de acero. Una cosa muy importante ya que hablas de episodios. Tú viste nada más el primero, pero la gente va a poder ver el próximo 6 de mayo 3 de Jalón. Correcto. Las 3 Marías. Y 3 en un viernes y la segunda parte de la temporada, o sea, los otros 3 capítulos el otro viernes. El 6 de mayo y el 13 de mayo van a poder ver toda la temporada así que van a poder echarse la de Jalón para que nadie... Exacto, yo me quedé con ganas de seguir en la temporada anterior, me cortaron, fue interruptus. Oye, mi escorpión, en breves palabras vende tu participación ahora en LOL. Chetos, nalgas, ano... Y sí, y sí, todo eso. Sí, 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 sí. Se la van a pasar de poca madre porque sí, combinación de, estilos, combinación de generaciones y gente que realmente va a echar desmadre y a pasársela a toda madre. Y de generación además, o sea, cosas que no deberían de estar en la televisión realmente, o sea, varias cámaras se jodieron por estar enfocando... Cosas que no... Por favor, por favor no lo vean, es el capítulo más indignante y vergonzoso en mi carrera televisiva, por favor. Pero nadie sabe cuál es el capítulo, cuál de todos los años. No vean la temporada. No vean ese. No vean la temporada. Nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta, creo, el momento de que sale. Recomendamos que el 6, el 6 de mayo y el 13 de mayo hagan otras actividades fuera de su casa y no vean la televisión. Yo todavía me acuerdo cómo obturaba la cámara. Yo también me acuerdo cuando lo obturaba. No les hagas caso, de verdad, esa parte no está padre, güey. No lo conocía tan cachetón, al fin. No, yo no sabía que... Lo que hace Frank... Si no existiera esta plataforma, jamás hubieran visto tantas formas diversas de hacer reír y llegar hasta el extremo del físico de algunos pendejos. Tú lo vas a ver. Sí, sí. Es terrible. Perfecto. Pues yo les agradezco su tiempo, sus respuestas. La verdad es que me hicieron la mañana, está muy cagado todo el asunto ahora con la cuarta temporada. Entonces, les agradezco, les mando bendiciones y un abrazo a la distancia y todo el éxito del mundo. Échenle bendiciones al muchacho. ¡Muchas ganas! ¡Bendiciones! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Bendiciones! Recibo. ¡No mames! Esto está muy fuerte, güey. ¡No! ¡No! ¡No!